Mucha gente aspira a ser su mejor versión, pero no tienen ni idea de lo que significa la mejor versión y mucho menos cómo pueden llegar a ella. Por eso en este vídeo quiero profundizar en todo esto y además voy a compartirte tres pasos exactos que te permitirán convertirte en tu mejor versión. ¡Vamos allá! Vídeos como este son posibles gracias al soporte que me da mi negocio de coaching en el que ayudo a mis clientes a cambiar su mentalidad y sus hábitos diarios para reinventar su vida personal y profesional. De hecho, hoy abro inscripciones a mi curso gratuito Reinvéntate Ayudando a los Demás. Si estás interesado, quédate hasta el final para saber cómo participar de forma gratuita y empezar ya a cambiar el rumbo de tu carrera profesional. Si imaginas tuyo ideal como una persona rica o famosa con una mansión, un cochazo y viajando constantemente por el mundo trabajando apenas 4 horas a la semana, entonces es posible que todavía te quede mucho trabajo personal que hacer para liberar tu cabecita de fantasías que no te llevan a ninguna parte. Porque cuando hablamos de tu mejor versión, no hablamos de vivir una vida de famoso. De lo que estamos hablando es de que te reencuentres con esa parte de ti más auténtica y más genuina. Y esta no tiene nada que ver con las versiones que nos han vendido en películas de Disney o en anuncios de publicidad. Por eso, para poder empezar a avanzar en dirección a tu mejor versión, creo que es importante que primero hagas una limpieza de fantasías y recuerdes que tu mejor versión tiene que ver con recuperar las riendas de ti mismo y empezar a tomar acciones para alinear tu vida con tu identidad más genuina. Porque el objetivo de ir a por tu mejor versión no es que seas perfecto, sino que vivas lo que realmente eres y disfrutes de ser como eres. Y esto no tiene nada que ver con tener una vida de película o con ser perfecto. Tiene que ver contigo, con quien eres por debajo de la pereza, con quien eres por debajo de tus miedos, quien eres cuando decides dejar atrás tu zona de confort. En definitiva, a mi entender, convertirte en tu mejor versión significa volver a alinearte con quien eres cuando recuperas las riendas de ti mismo y empiezas a tomar acciones más coherentes con lo que te gusta y con lo que te llena, a pesar de tus limitaciones. Y te aseguro que muy en el fondo de nosotros mismos, en realidad lo que deseamos no son grandes coches ni grandes mansiones. Lo que deseamos es ser felices y poder disfrutar de nuestro cotidiano para sentirnos plenos y a gusto con nosotros mismos y con nuestras vidas. Yo, por ejemplo, me siento plena y disfruto de mi día a día trabajando desde casa, tomando mis propias decisiones, organizando mis tiempos a mi manera, poniéndome retos para avanzar con mi propio negocio y también para sentir que estoy aportando valor al resto del mundo, eso sí, a mi manera. Y ya hace tiempo que me quité todas esas tonterías de, oh sí, quiero facturar 6 cifras y pasarme la vida viajando y bla bla bla. Si un año me apetece viajar, pues invierto en un buen viaje. Y si un año me apetece trabajar más y tomar más riesgos para facturar 6 cifras, pues ya lo haré. Pero esa no es mi mejor versión o mi mejor vida. Mi mejor vida tiene que ver con estar a gusto y sentirme plena con lo que hago en mi día a día. Y lo que hago en mi día a día es mucho más sencillo y normal que todas esas fantasías que nos venden por ahí. Así que recuerda esto. Convertirte en tu mejor versión no tiene nada que ver con la fantasía ni con la perfección, más bien tiene que ver con reencontrarte con esa identidad tuya más genuina y auténtica. Esa que seguramente está ahí, agazapada por debajo de tus múltiples capas de pereza, comodidad y miedos. Y lo que vamos a hacer a continuación es ver qué 3 pasos puedes seguir para lograrlo. Por lo que he podido comprobar en mi propia experiencia y en los 10 años que llevo haciendo sesiones de coaching con clientes que quieren reinventarse por completo, es que la mayoría no sabemos cuál es nuestra mejor versión. En mi opinión, esto es debido principalmente a que ni siquiera sabemos quiénes somos ahora mismo. Por eso, antes de ponerte a imaginar cómo es esa mejor versión de ti mismo, te recomiendo que hagas una primera parada en tu ahora y a través de un proceso de autoconocimiento y mucho sincericidio, empieces a descubrirte tal y como eres ahora mismo, sin tapujos y reconociendo tu propia verdad. Y ya te adelanto que esto es mucho más difícil de lo que parece. Sin cerarte contigo misma hasta el punto de sentirte una mierda o reconocer que en realidad podrías ser y hacer mucho más, pero que no lo haces porque todavía no te has decidido a tomar las riendas de ti mismo, es bastante desalentador. Y créeme, porque te hablo desde la experiencia. Así que, recuerda que todo lo que descubras sobre quién eres ahora mismo no te define, simplemente te da una coordenada del lugar desde el que partes en este viaje de reencontrarte con tu mejor versión. Y para que este viaje tenga éxito, debes ser sincero con respecto al lugar en el que estás ahora mismo. De lo contrario, no podrás empezar tu aventura. Recuerda también que autoconocerte no solo te servirá para poder definir después tu mejor versión, sino que es imprescindible para que puedas lidiar de manera más eficaz con tus propios problemas y desafíos vitales. Y algo que también es muy importante, cuanto menos te conoces, más probable será que dependas de productos y servicios superficiales que no te van a beneficiar más allá de la inmediatez del corto plazo y que en el fondo solo aliviarán tu malestar o tu vacío en la superficie. Bien, y ahora viene la gran pregunta. Vale, Sandra, ¿pero yo cómo hago para autoconocerme? Bueno, para que puedas dar tus primeros pasos de forma guiada, puedes descargarte gratis mi Guía Claridad, en la que encontrarás multitud de ejercicios que te ayudarán a conocerte mejor. Y también puedes, al terminar este vídeo, ver este otro vídeo donde profundizo mucho más sobre este tema. Te dejo el link aquí debajo en la descripción para que puedas pulsarlo cuando termines este vídeo. Cuando a mis 28 años inició mi gran crisis vocacional, empecé a preguntarme qué es lo que quería hacer con mi vida y en qué quería convertirme. Después de darle muchas vueltas, me di cuenta de que no podía responder esa pregunta sin antes hacerme otra. Si esto que soy no es lo que soy, entonces, ¿quién soy en realidad y qué quiero para mi vida? No sé tú, pero yo he sido de esas personas camaleónicas que en apariencia encajaba en cualquier grupo de amigos, pero que muy en el fondo, lo que yo sabía pero no acababa de reconocer ni atender, es que sentía que no encajaba en ninguno. Y esa bola de nieve fue creciendo y creciendo hasta convertirse en una gran crisis vital, recién cumplidos los 29, que me hizo darme cuenta de que no estaba viviendo una vida auténtica ni plena porque ni siquiera sabía quién era yo en realidad. Y esa bola de nieve fue creciendo y creciendo hasta convertirse en una gran crisis vital, que recién cumplidos los 29, me hizo darme cuenta de que no estaba viviendo una vida auténtica ni plena porque ni siquiera sabía quién era yo en realidad. Después de meditar mucho sobre todo esto, me di cuenta de que toda mi vida había tratado de satisfacer mis necesidades humanas, como el afecto, la pertenencia, la aceptación, etcétera, a través de lo que tenía más a mano. Pero en ningún momento me había propuesto ir a buscar todo eso fuera de mi zona de confort. Así es como acabé por convertirme en lo que otros esperaban de mí. Así pues, de toda esta crisis vital que tuve a partir de mis 30 años, saqué dos conclusiones. Hay un yo, que es el que soy ahora, que es el resultado de quedarme agazapada debajo de mis propios miedos y dentro de mi zona de seguridad y confort, que es la versión que soy ahora, pero que no es mi yo auténtico y genuino. Y luego está mi yo más auténtico, que no es un ser místico, ni es un espíritu, ni es un ser original y esencial. Un yo auténtico que es un ser real, que es un ser humano, que tiene miedos, que le preocupa e inquieta la incertidumbre, que tiene pereza, que le cuesta esforzarse, pero que ha aprendido a gestionar todo eso de manera funcional para que no le limite. Y por eso, y solo por eso, le llamamos un yo auténtico. Porque sí tiene miedos, pero sus miedos no le frenan y sí tiene pereza, pero su pereza no le limita para hacer lo que le gusta y lo que le llena. Entonces, recuerda que no estoy hablando de mistitismo ni de espiritualidad, hablo de esa identidad tuya que tiene que ver con lo que harías si supieras cómo mejorar funcionalmente tus miedos, tu ansiedad, tu preocupación y en general todas tus emociones. Así que te estoy hablando de algo muy mundano, muy real y nada místico. Por tanto, teniendo claro esto, vamos con la pregunta que te toca hacerte en este momento. ¿Y cómo puedo saber cuál es esa mejor versión de mí mismo? Bueno, una forma de hacerlo es a través de tu yo de ahora. Seguramente cuando en el punto anterior empezaste a ahondar en tu yo de ahora y te sinceraste contigo mismo, has descubierto que hay ciertas cosas de ti con las que ya no te identificas del todo. Te estoy hablando de esas cosas que ahora mismo asumes y aceptas que forman parte de quién eres, pero que muy en el fondo no te gustan o no te sientes tan identificado con las mismas. Quizá llevas años siendo una persona sumisa que dice sí a todo el mundo para agradar, pero estás empezando a darte cuenta de que en realidad tú no eres así y que ese comportamiento está convirtiéndose en un problema para tu felicidad. O por ejemplo, hace años que trabajas como contable, pero esa identidad profesional ya no se ajusta a cómo te ves a ti mismo, porque estás empezando a darte cuenta de que eres una persona más bien creativa y sientes que no vas a poder seguir siendo contable por mucho más tiempo. Todo empieza por ahí. No es necesario que imagines desde la nada cuál es tu mejor versión. Puedes tomar los datos que tienes a través de tu yo de ahora mismo y desde ahí sacar conclusiones para ir definiendo a tu yo ideal o tu mejor versión. Recuerda que en la guía claridad encontrarás ejercicios para ayudarte con todo esto. Si ahora mismo eres una persona que acostumbra a levantarse siempre tarde, se queja constantemente de su trabajo o situación y gasta todo su tiempo libre sentado en el sofá entreteniéndose con redes sociales o videojuegos, te será fácil darte cuenta de que lo que te separa o aleja de tu mejor versión es la falta de autocontrol. Porque si tuvieras más autocontrol, entonces seguramente ya estarías en camino hacia esa mejor versión de ti mismo y disfrutando de un cotidiano con mucho más significado y plenitud. Pero eso no es lo que te está pasando ahora mismo. Lo que sucede en tu realidad actual es que procrastinas porque tienes pereza o porque no sabes muy bien lo que tienes que hacer o no estás haciendo nada para cambiar el rumbo de tu carrera profesional o bien sigues alimentando cada día tus malos hábitos simplemente por pereza o comodidad. Así pues, reconocer que careces de autocontrol y empezar a tomar cartas sobre el asunto es el primer paso que te permitirá iniciar un viaje auténtico hacia tu mejor versión. Y para ello lo primero que debes recordar es que nadie puede hacerlo por ti. Es algo entre tu yo de ahora y tu yo de tu mejor versión. Así que la cuestión que debes plantearte antes de preguntarte el ¿cómo lo hago? es ¿estoy dispuesto a hacerlo? ¿estoy dispuesto a salir de mi comodidad? O mejor aún, ¿estoy dispuesto a pasar por momentos incómodos todos los días? Por ejemplo, ¿estoy dispuesto a pasar por la incomodidad de salir a correr cada mañana al despertarme? ¿estoy dispuesto a pasar por la incomodidad de dedicar parte de mi tiempo libre a crear mi futuro plan de negocio? ¿estoy dispuesto a dejar de aliviar mi ansiedad y darme gustito a mí mismo a través de la bollería industrial para empezar a comer más sano? ¿realmente quiero esto para mí y para mi vida? Mi recomendación es que seas muy, pero que muy, muy sincero contigo mismo. Porque ¿de qué te sirve proponerte cosas para las cuales no estás dispuesto a esforzarte? Es mejor hacer un sincericidio ahora y enfocarte en aquello que de verdad sí estarías dispuesto a cambiar. En lugar de perder el tiempo con tonterías que no te van a llevar a ninguna parte más que a frustrarte todavía más contigo mismo. Así que recuerda, nadie puede hacerlo por ti. Por tanto, ¿qué estás dispuesto a hacer por ti? En segundo lugar, no tienes que hacerlo todo al mismo tiempo ni tener prisa por alcanzar tu mejor versión. Lo que suele pasar a menudo es que una vez tenemos claro lo que queremos cambiar o mejorar, no se entra prisa. Lo queremos para allá y lo que más nos desespera es esta cuestión de pensar que será algo que tardaremos tiempo en alcanzar. Bien, si este es tu caso, de nuevo te recomiendo que hagas una limpieza de fantasías y empieces a comprender que convertirte en tu mejor versión no es una meta, ni es un lugar al que llegar. Es un camino en sí mismo. De hecho, en realidad, es más inmediato de lo que parece porque en cuanto das el primer paso y empiezas a, por ejemplo, levantarte más temprano o animarte a iniciar tu plan de emprendimiento o empezar a dejar de comprar bollería industrial, ya estás siendo tu mejor versión. Y lo único que te restará por hacer es mantenerte en ese camino. Por tanto, aquí es importante que recuerdes que esto es un proceso, no una meta. Y estarás ya en proceso en cuanto des el primer mini pasito. No necesitas alcanzar nada porque recuerda que convertirte en tu mejor versión no significa ser perfecto. Significa estar alineado con la persona que eres en realidad cuando empiezas a practicar el autocontrol para salir de tu zona de confort y hacer lo que realmente quieres hacer. Acabo justamente de renovar uno de mis servicios con más éxito, mi programa de emprendimiento desde cero, Hazte Pro, en el que aprenderás a crear y vender tu primer programa online para convertirte en tu propio jefe, vivir con más libertad y dedicarte por fin a lo que más te llena. Ayudar a otros a mejorar sus vidas. Y como siempre, quiero celebrarlo contigo invitándote a mi curso gratuito, Reinvéntate Ayudando a los Demás, para que puedas trabajar conmigo y conocer de primera mano cómo son mis clases y entrenamientos de forma totalmente gratuita. Se trata de un curso de 8 días al que puedes apuntarte totalmente gratis hoy mismo y en el que descubrirás cuál es la forma más efectiva y menos aterradora de empezar de cero para iniciar ya tu gran proyecto de reinvención personal y profesional. Te recomiendo mucho que te apuntes, sobre todo si quieres convertirte en tu propio jefe en el sector del desarrollo personal, la salud o el bienestar, pero resulta que ahora mismo te sientes perdido, te falta claridad y no sabes por dónde empezar, no sabes qué ofrecer ni cómo ayudar a otros con lo que sabes, no te sientes preparado, tienes miedo al fracaso y crees que también puedes estar sufriendo el síndrome del impostor, te falta acción, estás paralizado o no logras dar el primer paso. Porque en este curso online gratuito que tendrá lugar del 8 al 15 de septiembre, voy a darte las bases que necesitas para empezar a poner en marcha tu reinvención profesional. Inscríbete gratis pulsando en el link que voy a dejarte tanto aquí como aquí debajo en la descripción del vídeo y en los comentarios también. Hablaremos de los tres errores que te impiden lanzarte y organizarte para iniciar ya tu gran proyecto de reinvención y además te llevarás una hoja de ruta de cinco pasos exactos para saber qué hacer en cada etapa de tu emprendimiento para tener una buena estrategia y empezar a convertirte por fin en tu propio jefe. Los cupos son limitados así que si estás interesado o interesada es mejor que te apuntes ahora mismo para no quedarte fuera. Espero que este vídeo te haya resultado útil, si es así no olvides dejarme tu me gusta para apoyar a mi canal y si tienes en mente algo que no haya dicho en este vídeo que creas puede ayudar a otros a ser su mejor versión, atrévete a compartirlo en comentarios para ayudarnos entre todos en esta comunidad y aportar cada uno a nuestro granito de arena. Te veo la próxima semana, bye bye!